Yo sigo bélico, entendí, a mí nadie me ha querido, tan como soy. ¡Atención vecino! Pásame la jugada, que andamos en jangueo y cojo ruta, que viva el teteo, el desacanto, pibete la vida y disfruta. ¡Ajúpe la hipoteca! Que nadie me aconseje, que estoy en robo feo, feo, feo. ¡Atención vecino! ¡Atención vecino! ¡Atención vecino! ¡Atención vecino! ¡Atención vecino! ¡Atención vecino! ¿Quién te en la casa? ¡Ó! La hoja, pastilla, erró mucho de tequila El party vacila, dilata de la...